Nosotros de esta institución, justamente hace, si hablamos de dos años para atrás, no hemos tenido despidos masivos, que eso es importante, que se ha mantenido justamente la fuente laboral. Nosotros lo vemos por la cantidad de socios y por los impactores que están constantes en la calle y que justamente hace a que tengamos aproximadamente cerca de 11.000 empleados de comercio. Hoy mantenemos, desde hace dos años aproximadamente, no hemos tenido despidos masivos y se ha venido manteniendo estable por el momento el trabajador. El sistema goteo siempre existe, que es lógico que en la parte privada nuestra puede haber algunos despidos, pero lo reemplazan. ¿Falta generación de nuevos puestos de trabajo en la ciudad? Seguro, seguro. Nosotros contamos con lo que comentaba al principio, la cantidad de trabajadores que nosotros tenemos se basa a base del comercio, es una ciudad netamente comercial, pero seguramente creo que al hablar, al diálogo maduro, tanto con el centro comercial, que siempre lo hemos tenido, con la pastoral, bueno, con concejales, creo que tenemos que ver otras medidas de industrializar Río Cuarto, por ejemplo, como para dar un poco más amplio el panorama de otros puestos de trabajo, que vaya a un crecimiento mucho mayor. En este sentido, al no haber nuevos puestos de trabajo y mantenerse el número que usted decía, ¿esto habla a las claras de que no crece la actividad en la ciudad? Exactamente, hoy nosotros lo vemos que lo único que ha podido crecer en estos últimos años es la construcción, eso sí lo hemos estado viendo, que por ahí también se frena demasiado y a veces, bueno, esto hace también que no solamente nos quedemos con esto, sino que también a su vez nosotros siempre decimos que esto tiene que industrializarse como para más o menos darle un poder más de empleo a la ciudad, ¿no? ¡Suscríbete al canal!